El doctorcito está en tremendo lío y es que encuentran videos y fotos del doctorcito con armas de fuego en su celular Villalón. Bueno, es que en el documento de la acusación en contra de los tres implicados, el Ministerio Público reveló que halló tres fotografías en el celular del doctorcito realizadas al teléfono de una de las víctimas del asalto, Alberto José Reyes Jiménez, minutos después de la ocurrencia de los hechos. Ahí pueden ver en el día de ayer, pues salió a la luz en donde van a encontrar el Ministerio Público imágenes en donde, como pusieron en los comentarios, la macate al doctorcito en donde él mismo se tomaba selfies con las armas de fuego, supuestamente la arma que se utilizó en este caso para arrebatar la vida al joven Joshua, creo que era el nombre del fallecido, en donde esto ha hecho que el caso se extienda un poco más y ver las variantes que pueda tener, porque recuérdense de que a pesar de que todo encajaba y todo el análisis que habían hecho en este caso con el doctorcito y eso, no se había encontrado pruebas para poner, o sea, alegarlo más, ponerle una pena más larga, sino solamente él un año. Y en este caso ya varía completamente la investigación cuando se dan cuenta de que él portaba más de fuego y se tomaba fotos con ella, y una gran cantidad, no solamente la que supuestamente se ve en la imagen, que él tiene una en la mano y otras detrás, tanto en la casa del doctor como en otras partes que él se ha encontrado. Mira, lo que yo voy a opinar sobre este caso es que la gente está encontrando esto raro, muy ingenua. Este muchacho no es la primera vez que hace su vuelta. ¿Quién sabe cuántos robos y atracos tenía ese muchacho planeado? Santeando. El santero, eso es una palabra cubana. Santero es aquel que informa de alguien, traiciona, lo que es la confianza. Entonces, este muchacho, le descubrieron eso por esa muerte y ahora, pues ese muchacho viene haciendo barbaridades ya hace tiempo, porque no es la primera vez. Usted le ve la paz que él tiene y no. El que hace algo por impulso y por primera vez, cuando lo agarran hay que echarle agua y darle de todo. ¿No me entiendes? Entonces, el doctorcito tenía su cábula. El mismo papá le metían tres veces y cuatro y él decía, porque los videos están ahí, que cómo, si tiene tanta seguridad la casa, pero tenía el ladrón ahí, viviendo con él. La buena vida de Santo Domingo. Quería darse él, de que sí, que es hijo del doctor. Esto que es lo otro. Y van, y si se ponen a investigarlo, van a salir muchas cosas, porque el muchachito es tremendo. El muchachito es tremendo. Y a él le aconsejaban, No, pero que mi papá, ¿qué lo voy a hacer? No, mentira. Tienen que pisar fino los hijos míos. Que el señor libre, que salgan. ¿No entiendes? Porque nadie sabe. ¿No entiendes? Pero usted debe hacer la parte como padre. No apoyarlo. ¿Qué debió hacer el doctor cuando lo aconsejaban? Ojalá, lo ven acá a mí, que a mi hija me está perdiendo todo aquí. ¿Y qué es lo que yo te apuesto? Que él no lo hacía. Ve, hijo mío, van a investigar tú y tú el que estaba anoche aquí. Vaya destacamento, para que usted hagan con la policía, porque yo trabajo para ti y trabajo para mi familia y se me están metiendo en la casa de una vez. Y estamos dudando de ti, mi hijo. Eso así no, él no lo añoñaba, porque el mismo Santiago Matías y todos que conocían el entorno, porque al doctor le venían dando seguimiento, era. Sí, sí, sí. Conocían el entorno, se estaba creyendo la película de José, en la discoteca, de qué sé yo qué, que viene el doctorcito atracando hasta los que andaban con él, porque el que atracaban, que le quitan la cadena, fue el que lo vendió, el amigo de él. Entonces, los padres, está bien que familia en familia, como dice Rubén Blas en una canción, pero no es apoyarlo. Está bien que yo preso, tiene que haber seguimiento porque es hijo suyo. Orar para que él cambie. Pero no es sorprendente que ahora Pitola, ese hasta robo compraba fácilmente. Compraba cosas robadas. Porque él pensaba que el papá era un fiscal de aquí, o un ministro. Ustedes no le iban a poner la mano. No, el doctor cae preso peor que con nosotros. ¿Qué pongo huevo ahí, doctor? ¿No entiendes? No, él se creyó la película, le dio mucha libertad. Dice que llamándolo. ¿Tú te imaginas? Dice que Aaron y mío. Dice que ven que yo estoy aquí en la cabaña para que tú la pagues. Que tengo una cuenta de 25 mil. Bueno, mi hermano, de ahí sale preso. No, muchachos, los dientes botos me ponen, porque yo hasta los muerdo. Él lo llamaba. Y el doctor decía eso de chiste. De chiste. No, porque yo fui anoche. Y le pagué 25 mil. En la discoteca, qué sé yo qué. Y antes de ayer, 10 mil. Tú eres loco. Usted lo puede agradar un día. El muchacho, no, mire, yo pongo una botella. Y es porque yo voy a estar que me la voy a beber también. No, yo pongo una botella. José, yo sé una a ustedes. José, yo le doy la entrada y yo pongo una botella. Y disfrutan. Y disfrutan. Ay, no. La mamá del doctor, le decía al doctor. Esos tígeres yo no los quiero en la casa. Abrirlo nevera y de todo. La doña se daba cuenta que lo estaban usando el chamaquito. Delincuente del barrio. Y ella, el tarnerito. No, yo. No, que yo soy buen doctor. Que yo soy una figura, ve. Tú eres igual que todo el mundo en esa fortaleza ahora. Entonces, nosotros debemos dar un ejemplo. No puede utilizar la figura que es más duro. Se da más duro la figura. Cuando ponen huevo. Se da más duro la figura. Cuando un hijo o ellos mismos hacen algo más en la sociedad. Porque ese hombre puede salir ahí y nadie va a creer en él. Ese hombre puede salir ahí y tiene que meterlo a hacer algo en condido. Ponerle una oficina de algo por ahí. O que trabaje con él grabando. Pero a la calle no puede salir. Ya se le dañó la vida. Y le dañó la vida a una familia también. Porque fue. Si él no llama. Porque los fiscales tienen que decir eso. Si él no llama, no llegan los ladrones. Él es autor intelectual. De la muerte. Porque si él no coge el teléfono. No llegan los ladrones a matar, a tirar tiros. Entonces eso es lo que deben hacer los padres. Estar pendiente de sus hijos. No importa que usted le dé pena. Macanelo, cocotelo. Para que ellos rijan un régimen. Es mi opinión sobre este caso. Y eso que el doctorcito se ha salvado. Que no le ha pasado nada en una celda de esas. Porque los familiares del chamaquito son gente sana. Pero un familiar de un tigre. Tú sabes que hay unos tigres allá. Que hacen sumisiones en la celda. Ya tú sabes. Hay tanto para que le tumben un brazo. Tú sabes cómo es. Pero él se ha salvado también. Que esa familia. Que una doñita. Y me entiende. Que lo que da es pena. Que le quitaron la vida a ese muchachito. Empezando a vivir. Me entiende. Un estudiante. Y ahora sale que él tiene imágenes de alma. O sea, ya estaba. Y como dice Nato Flow. Protegido por su padre. Porque le estaban dando todo lo gusto. Mentira. A los hijos no se les puede dar todo lo gusto. Señores. Shaquille O'Neal. En estos días. Una entrevista que se hizo viral. Porque él dice. Que a sus hijos. Él no le va a dejar nada de herencia. Nada. Él se lo dice de ahora. Con lo mío no cuente. Y hay varios famosos más. No sé quién es otro. Pero Shaquille O'Neal se fue viral. Porque él decía. Que a sus hijos. Él no le va a dejar herencia. Que sus hijos se tienen que afajar. Y hacer su diligencia. Que no cuenten con lo de él. Que después que esos carajitos. Se gradúen de la universidad. Tienen que hacer su diligencia. Eso lo dijo Shaquille O'Neal. Porque hay muchachos. Que nacen. Que nacen en un entorno de pudiente. Por ejemplo. Como el doctor Natra. Y papá como el doctor Natra. Que son apoyadores. Que le dan toque. Viven su vida relax. Y no le dan menta a nadie. Hasta le faltan el respeto al papá. ¿Me entiendes? Cuando usted. Cuando usted se la pone fácil. A muchos muchachos de estos. Los que los cogen de relajo. ¿Me entiendes? Y viven una vida. Este muchacho sin necesidad. De poner la mano en un arma. Para nada. De andar con tigres. De andar con delincuentes. Sin necesidad. ¿Me entiendes? Mira el camino que escogió. De Santero. Vendiendo gente. Porque el otro muchachito. Fuiste tú. Que lo vendiste. El otro pariguayo. Que está tumbando gente. En las redes también. Hay una llamada. Que lo buenas. Sí, buenas. Buenas. Bendiciones. Amén. Salud. Y sumando a lo que dice el joven de Shakir Onil. Él le dice a los hijos. Yo vi en la entrevista que él es el rico. No los hijos. Sí. De él es que se ha bajado. Y eso es verdad. Exacto. Sí, buenas tardes. Gracias. Ahí está. Sí, Shakir Onil dice que rico es él. Que no cuenten con él. No es que usted no le dé nada a sus hijos. Usted estando bien posesionado. Porque el doctor, un ejemplo, el doctor lo que tiene que hacer es, mira, no. Tú vas a trabajar conmigo. Tú vas a trabajar conmigo. Tú vas a grabar. Háganate lo que yo te doy. Tú vas a grabar. Tú vas a ser jefe del equipo. Sí. Mira un ejemplo. Toño Rosario. Tiene dos hijos que son coritas. Frente de la orqueta. Y no pueden opinar nada. Ustedes les pagan por eso. Ustedes les pagan, claro. Y son ricos. Y son ricos, claro. Y gozan de todo de él. Y son dos coritas. Ellos dos son iguales que todos los músicos. Exacto. Un respeto que usted está criando. Toño Rosario. Ustedes además tienen que hacer coros. Ustedes no pueden opinar de más nada. Lo ha dicho en entrevista. Mínimo y Pepe. Son los hijos de Toño. Usted lo ve ahí. Y viajan con los músicos. Con los músicos. Exacto. No andan en chispetas. Y que no, que llegó. Que hay que esperar los dos minutos que llegó. Porque es hijo de Toño. Nada de eso. Usted tiene que dar lo que su hijo se gane. Su hijo estudia bien. Y sacó buena nota. Que es lo que quiere estudiar en la universidad. Claro. Vamos a pagársela. Universidad que tú quieras estudiar. Claro. Sacó mala nota en dos asignaturas. Dos materias. Es no la mitad. Yo te voy a pagar hoy. Porque es que la otra dos mitad fue usted. No, no hay necesidad de usted que darse. No, no se le está pagando todo. Claro. Hola, buenas. Hola, muchachos. ¿Cómo están? Saludos. ¿Todo bien, hermano? Saludos. ¿Todo bien, hermano? Engelizado. Yaquichán. Dice lo mismo. ¿Cómo fue? No le va a dejar nada. Así es. Ah, Yaquichán. Yaquichán. Sí, sí. También. Engelizado. Sí. Y muchachos, miren. El doctor Hernández, lo que está allá andando. Él lo va a sacar. Si él puede invertir cinco millones, lo va a sacar. Los únicos que yo he visto que defienden el mutatismo son ustedes. Todo el mundo, todos los programas. El pobre, porque está allá atrás, pobre. Ustedes, no. Ustedes, que lo dejen preso ahí. Los únicos. El pachado y de hablar del doctor. El mundo. Ustedes son los que le dan a la madre. Lo que tiene que ser. Él tiene que cumplir. Claro, la dos delincuentes. No se bromen. Gracias. No, porque puso su huevo. No podemos estar apoyando lo malo. Un santero. Eso es así. Ponga que los hijos se ganen las cosas. No estrictamente, porque si usted está bien posicionado, ando mira, tú quieres tu diario, no ves. Hay un vehículo. No, con mi nombre, a nombre mío. Porque no hay nombre de él. Claro. Hay un vehículo que tú lo vas a usar para que tú vayas a hacer tu cosita. Sí. Pero no te vayas para el río. Y te jayé en el río y te pongo el carro de sombrero. Pusiste un huevo, quitado de una vez. No, porque eso es. Eso es por eso que dicen que yo conocí a un miembro, soy estricto. Pero es que a mí me criaron así. Yo me crié entre mujeres. Sí. Tú me dices que las mujeres no saben criar. Yo me crié entre mujeres. Y mira, aquí soy yo. No soy el mejor hombre del mundo, pero nadie puede señalarme como un delincuente. Gracias a mi familia, a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, que siempre estuvieron ahí a las nueve. No llegó a las nueve. Un saco. Busca el bate que no ha llegado. Vamos a salir a buscar. Que Dios tenga en gloria. Chocado de la pared. Al otro día no salía por los chichones y doble de cabeza. Pero yo veía eso mal. Pero ahora se lo agradezco. Entonces usted como padre, porque yo sí conozco padres apoyadores. No, ¿qué es que Dios? ¿Qué es que Dios? No. El que la hizo la va a pagar. Y ese hombre tiene que pagar más que los otros dos. Los fiscales. Yo siendo abogado, yo me los como. Tiene que pagar más que los otros dos. Los otros que le den de a 15. Y él 30. Porque por él fue que se elmotó. Si él no llama, no pasa nada. Claro. Si él no llama, no sucede nada. Exacto. Lamentablemente, estamos viviendo una época que los... Mira, yo he visto hijos que matan a padres por herencia. Sí. Villarriba, Villarriba no fue. Villarriba, el hijo mandó a matar a su mamá y su papá. Para quedarse con la herencia. Para quedarse con la herencia. Hay que tener unos timbales fuertes. Claro. Venga, men. ¿Veis? ¿Aquí qué? Señores, no tiene que herencia. Porque es verdad. ¿Cómo usted va a matar a su mamá y su papá? Así que para que le den una herencia. Lo descubrí en el vuelo. De una vez. De ser heredado, de una vez. No tiene nada. Es así. No. 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 No.